Sonidero, sonidero nacional Sonidero nacional, tarareando al compás Salido del barrio, bailando a tonfistar Sonidero nacional, tarareando al compás Salido del barrio, mega mexical Mega mexical, mega mexical, mega mexical Me dio la cabeza buena Sobre melodías baña En el canto de las olas Encontré un rumor de luz Por un canto de gaviotas Supe que allí estabas tú Despidiendo últimamente Todo lo que sucedió Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad Tan profunda Que en el canto de las olas Me quisiera sumergir Embriagándome en su aroma Embriagándome en su aroma Algo nuevo descubrir Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad Y esta soledad Tan profunda Que me cante el mar Un bolero de soledad Que me cante el mar Que ando sola con soledad Que me cante el mar Un bolero de soledad Que me cante el mar Que ando sola con soledad 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 Soledadad